¡Ey! ¡Muy buenas! ¡Tengan todos mis cilineos! Estamos en un nuevo capítulo, creo que en el capítulo 11 de las aventuras de Silly y estoy con el gran y magnífico y superponderado, el Aldo Villegas. ¡Qué pedo! Otra vez estoy con este güey, porque en el capítulo anterior también estuvo conmigo. Ya como que se coló mucho en esta serie, ¿verdad? ¡Oye, tú qué pedo! ¡Me mato! Ah, no, traigo agua, no me puedo matar, eh. Ya pasando en otras cosas, vamos a explicar lo que hizo este güey, que es una granja super chingona de los vacunos. De esos bichos vacunos que están allá, las van a meter aquí. Y el sistema es muy simple, güey, ¿sí o no? Vamos a empezar por aquí abajo, güey. Este es el sistema del que va a matar a las vacas automáticamente. Aquí solamente estamos jugando con el tiempo de los repetidores para que al principio operen desde el lado derecho y terminen desde el lado izquierdo a un cierto tiempo. ¿Y cuántos tics son de total? Son cuatro de un segundo por cada uno de estos. O creo que son tres, no me acuerdo. O sea, prende el primero. O sea, prende el primero y a los cuatro segundos prende el siguiente. Y es cuando ya se empiezan a quemar los vacunos. Sí, a ver, permíteme tantito. Ay, güey, quítate. Y luego vamos para arriba, donde hizo aquí un sistema de agua, que es por medio de otros dispensadores. Los cuales van a ser aquí que suman las vacas y empiezan a brincar. Y aquí mero es donde le vamos a dar de comer a las vacas. Si nosotros queramos y lo queremos cuando lo apaguemos, vamos a apretar la palanca de nuevo. Luego puso un sistema de... Hay que cerrar esto que no me quiero caer y partirme la madre. Puso un sistema en el cual va a ser súper media, que es súper automático. Lo cual esto va a hacer que cada vez que amanezca, prenda el reloj que acaban de ver abajo con los dispensadores con lava. Esto va a hacer que cada mañana prendan y las mate, porque creo que tienen como 10 minutos o 20 para que... No, como 6, no. 7 o 20 o 10 para que crezcan las vacas. Y en cuanto haya un ítem, ahorita les voy a mostrar abajo. Vámonos abajito que no puedo ni pasar. Ah, qué importa que si nos dañamos. Acá abajo hay un sistema en el cual todo va... Todo... Ay, güey. Todas las vacas que se quemen aquí van ahí a unas torvas. Esas torvas van ahí a este... A las cof... Las torvas a ese cofre y de este cofre a esas torvas por si acaso hay un exceso de... De ítems. Aquí arriba hay un botón con un... ¿Cómo se llama? Con un... De rieles. Con una vagoneta de... Ah, ya me acuerdo. Una vagoneta creo que de... Ah, de cofre. Lo cual va a llegar aquí. Y esto, al detectar un... Un... Un pinchinten ahí y empieza a pujarlo. Esto va a ser un reloj. Va a empezar a mandar señales. Señal y señal. Y cuando acabe de vaciar todo va a empezar a subir por aquí, luego por acá y luego por allá. Y aquí no quepo porque este güey tapa un verguero y van a caer aquí. Esto es un tipo... Ay, cabrón, que activo esto. Es un tipo de señal. Lo cual es que nos va a detectar cuando ya hay un ítem en las torvas. Esto lo que va a hacer es que va a prender y nos lo va a detectar. Bueno, ya estamos de vuelta después del que Aldo me dejó. Y ya después vieron la pinche explicación súper chingona que le acabo de... ¿Qué les acabo de dar? No, majame, güey. ¿Por qué te fues? Siempre te vas. Siempre me dejas, cabrón. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? No lo sé, man. Siempre el triste momento de que íbamos a grabar y siempre me pasaba algo así. No hablaba. Eso pasaba menos en Putilandia. Pero bueno, güey. Tú dinos qué vamos a hablar el día de hoy. Queríamos hablar. Bueno, primero Cinder me dijo. Oye, quiero hablar contigo de... De los malos consejos que lo toman los otros youtubers. ¿Los malos consejos? Bueno, de los consejos. Los consejos. Que unos youtubers que se creen youtubers se toman a mal. O sea, Cese, que si se toman a mal esto, me vale pa' pura madre. Es para fines educativos. ¿A poco no, güey? Creo. Puta madre. De cabrón. Siempre crees, siempre. Ahora sí, ya, güey. Es para fines educativos. ¿Y tú qué piensas de esa pinche gente, güey? Pues no lo sé, la neta es que... Te vale ver. No, no, no. De gente hay gente. De gente a gente hay, por ejemplo. No todos somos así. Hay gente que, si tú les dices algo, que probablemente le puede beneficiar. No, se emputan a morir, cabrón. No mames, parece que te van a matar en ese pinche momento, güey. Tú de... What the fuck. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tampoco no, güey? Sí, la neta, sí. Nunca lo he hecho. Me han pedido consejos, pero nunca lo he hecho. O sea, nunca he dicho, ¿sabes qué? No, 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 eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Eso ya son cosas privadas. La neta, sí, bato. Yo, bato. Sí, bato. Bueno, por la neta, sí, me han pedido consejos. Pero, pues, así para yo darlo, como que no. Yo nada más digo, pues, síguele para adelante con lo que tú hagas, porque por algo la gente te va a aceptar. No vas a... Sigue para adelante, como digo. Exacto. No vas a fingir una personalidad, o vas a copiar una personalidad de otro youtuber, con el que al otro youtuber... Ah, pero ellos, güeyes, lo hacen por actuación, güey, y no lo hacen por... por acá, por hacerlo en realidad. Ellos sí, que hasta... hasta casi, casi si lo estuvieras en la pinche... en la cara, güey, te lo diría. La neta, sí. Y si no. Sí, 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 en eso tienes razón, tío. Brother. ¿Qué onda, broda? ¿Qué onda, broda? Hasta Cholo te misiste, cabrón. No mames. Porque si me buscas, me encuentras... Ah, no, no, es cierto. No, 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 como que si me buscas, me encuentras, no seas naco. No seas naco, no seas naco. Lo que yo pienso, y lo que yo he pasado mucho por eso, porque hay tanta pinche gente mamona, es que la otra vez que estuve en un streaming, estaba en mi trabajo, y no voy a nombrar a nadie, estaba bien un streaming. No, no, güey. Y le estaba dando un pinche lag de mierda al streaming, güey. Era un put... Era lag, güey. Lag de esos que te dan lag cerebral, güey, hasta a ti. Y yo de... Morra, no mames. Y yo de no mames. ¿Cómo puede jugar con tanto pinche lag? Y yo amablemente me fui a sus comentarios, le puse ya, para poder streamear necesitas una buena computadora, buen internet para que te jale. ¿Y qué crees que me dijo, güey? ¿Qué te dijo? Me vale... Casi... Bueno, a las palabras mexicanas. Me vale verga... Que eso del internet y de la computadora... A mí me vale verga... Ay, cabrón, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Easy Water. Ah, a mí me vale verga... No mames, güey. Casi... Casi está emputada la morra de tanto... De tantas veces que le han dicho de que... Su compu es una mierda. Y en realidad... Si es una mierda, güey. Bueno, no es una mierda. Es una grandísima mierda, pero... Pero, bueno, ¿qué le hacemos, güey? La gente necia. Necia a morir, güey. Pero necia a morir. Diosito, ¿por qué no los mandas? Para arriba, en vez de aquí. Ah, qué culero. Ay, qué culero, homie. Qué culero, homie. Ay, cabrón. Ya estoy destruyendo toda mi puta casa, güey. Y, Alaldo, otra cosa que quería hablar este, güey... Es de cómo nos conocimos, güey. Eso quería hablar, güey. ¿Qué? ¿Algo es difícil? Fue algo muy cachondo. Yo estaba normalmente en un bar atendiendo a una simple mujercita. Cuando de repente se le llegó y le agarró las nalgas a mi compañero, que en ese entonces era yo. Trabajamos en un bar. Y, muy sensual, le agarró una nalga y le dijo, hola, chiquita. Y desde ese entonces sí le he sido mi mejor amigo. ¿Qué eres hecho conmigo? Lo más típico de toda la vida, ¿no? No, 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 no. No ha pasado algo así, pero me hubiese gustado que pasara algo así. Puta madre, puta lluvia castrosa. Fíjense aquí, mis celerinos. Hice un mecanismo en el cual... No quiere servir. No sé por qué, pero no quiere servir. No, 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 que hice. Ah, ya vi por qué no quiere servir. Ya, 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 ya. Es porque los repetidores los tengo del otro lado. O sea, tiene que ir apuntando para el otro lado. Disculpen que a veces me confundo con los repetidores. No, 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 déjame ponerlo más acá. ¿Por qué, vergas, me confundo con los repetidores? ¿Acaso estoy pendejo? No la respondas, por favor, güey. No la respondas. Ok. Bueno, en realidad nos conocimos por medio de que yo y Gio empezamos a buscar gente para grabar. No, no, Gio y Gio. Ay, como sea, güey. La borra el trigo, a la verga me lo pico. Gio, 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 gio. ¿Qué quieres, cabrano? Y después... Y después... Estábamos yo y Gio buscando. Ya, pues. Gio y Gio. Ay, cabrón. Y no quiere servir todavía a esta mamada, güey. Es que no, güey, se dice Gio y Gio. Bueno, total. Total que esto no me quiere funcionar. Listo a ver cuál es el puto problema. Bueno, estamos ya. Yo y él. Él y yo. Me cago en tu puta madre. Porque no le daba señal. Se me olvida que aquí nunca tengo que poner nada. Ay, pero aún así no está funcionando. Pues claro, necesito poner un bloque aquí. Funciona. Y funciona. Ahora sí ya funciona esta putada. Tres horas después de quebrarme la puta cabeza por otra vez conseguir cómo sirven los pinches repetidores. Me cago en tu tía, güey. En YouTube. Minecraft mundo mexicano. Así lo pusimos, güey. Y te encontramos fuera de mamada, güey. Como las que me das. Pero fuera de mamada. Así te encontramos, güey. Y ya. Pues le dijimos. Pues hay que decirle, ¿no? Pues por eso que te comenté, güey. Que si quieres grabar una serie. Ya te pasé mi Sky. Y es como empezó una larga. Y sexosa. Amistad. Uy, sí. Muy sexosa más. Aparte de todo lo que ustedes creen. Súper sexosa. Sí, el güey como siempre me acosa. Nadie no me acosa, el cabrón. Eso no es cierto, Silvia. ¿Cómo crees que me acosa? Me acosa sexualmente este muchacho. Por favor, denúncialo con la fepade. Por las noches, yo. Bueno, no yo. Él se moja soñando que yo lo estoy tocando. Manoseando su pezón. Qué asco, güey. ¿Y a un zombie, güey? Déjalo. Te quiero y manosear. Ya me quemó. Cachorro. O andas de cachorro con el zombie. Sí, güey. Ando en fuego. Que no se quiere morir el cabrón. Pinche cachorro. Ay, mi comida. Y así fue. Otro puto zombie, güey. Están respondiendo por la... Ya ponen torches ahí, güey. Están respondiendo por eso. Y ahora sí, aquí está el pinche mecanismo como que acaban de ver. Y para que lo hagan bien, no manistan poner esa antorcha que está entre los pistones. Pegado al bloque para que haga un inverter. Con este mecanismo más prendendo. Y prende... Prendiendo. Perdón. Esa mero. ¿Y por qué sucede eso de que después se abre esto? Es porque no hay tanto tiempo por los repetidores. Los repetidores nos están mandando la señal muy rápida. Para que esto se cierre igual de rápido. Aunque déjame ver. Sí, se queda mejor así. Y estábamos en busca de una... ¿De una qué, güey? Ah, de una... De un spawner de esqueletos. Sí, pero creo que va a ser hasta el siguiente capítulo. Porque aquí estás haciendo desmadre, cabrón. ¿Desmadre de qué, güey? Y está de noche. Y yo no salgo de noche, güey. Yo no salgo de noche. ¡Ay! ¡Ay! Aguardamos esto por aquí. Aguardamos esto por acá. Y así fue la historia tan pinche chingona como conocimos al Aldo. Ya estoy soñando con ese cabrón, chingada madre. Me cago en tus muertos. Vamos a hacer como una microfarb que... Puta, man, esto es piedra. Necesito piedra. A ver, una microfarb. Pero vamos a... Lo único que nos va a faltar es... La... El... El... Ay, güey. Lo que nos suelta este pinche... El polvo de hueso. El licor que nos va a faltar para hacer la microfarb. Esa pinche microfan es muy buena para conseguir un chingo de comida y más patatas. Que es lo más factibio para tragar, güey. ¿A poco no? Sí, de hecho. Y así ya... Ya somos vegetarianos. Para los que les gusta lo vegetariano. O que les gusta la pinche carne bien dura. Ya ustedes me entenderán. De lo que hablo vamos a necesitar primero tres dispensadores. El comparator. Una placa de fucking presione. De presione, tío. De presione. Y... Y la presto. Nada más. No necesitamos nada más que mierda. Abrimos aquí un huequitote. ¿Todavía no termines esto, güey? No. Me siento solo sin la música de Minecraft, güey. La tuve que quitar. Ni pedo. A ver, ponemos aquí la tierra. Esto acá. Esto acá. Y esto aquí. Y ya no más. Vamos a venir. Solo que sí voy a quitar este pinche árbol. Pinche culero árbol. Y ahora vamos a abrir un poquito más para acá. Porque necesitamos un poquito de campo. Esta microfar la vi en la... ¿Cómo se llama? En el canal de Praxis. Ahí por si quieren pasar, güey. Aunque no me conozcan. Pero ahí lo vi. ¿Por qué tú no haces tutoriales, güey? Porque ya me da hueva. O sea, sí me lo sé. Y sí, sí sé hacer algunas cosas. Pero... Primeramente, hasta el lunes. Ya... Ya voy a empezar a subir otros videos. ¿Ya cuando tu compa esté buena? Pues me va a llegar una. Ah, güey. ¿Cuánto? ¿Cuánto el putazo, güey? Yo luego se los digo, güey. Dinos ahorita cuánto es el putazo, güey. Ay, madre, tú no me mueves. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Que te amo, güey. Te amo desde el momento que me hablaste, que me dijiste. No, güey. ¿Cuánto te va a costar, güey? No, eso no se dice, güey. Ay, no mami. No seas mamón. Ni que me te vayas declarando el puto amor. Desde que tenemos... Seas mamón. Ya lo hice y... No, no seas pinche cierra. Uuuh, perdóname. No, güey. Pinche facilota, zorra. Ah, no te quedas. Él se está delatando. Ay, ni madre. Es puro pinche cotorreo. Aquí estamos en YouTube. No estamos... No estamos en tu cara. Ah, no. No estamos en... No estamos en la vida real. Ah, también. Estamos en Minecraft, más bien. Ay, madre. ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes? Andas de loco, ¿va? Otra vez, perra. Pues este pedo no me gusta. Así no me gusta. Ándale, así se ve chingón. Dime cuándo has hecho algo bien, güey. Ah, te creas. Oh, no. Ah, te creas. Ah, la serie de Putilandia. Uuuh, nada. Uuuh. Ah, güey, güey. Eso estuvo perrona. A los que han preguntado, porque sí me han preguntado a mí también. Que para cuándo... Esa madre. Ah, ya vi. Putilanda versión 1. Me la pelas. Ya vi que es esto. ¿Qué traes? Ay, el filler. Ay, el pinche filler. ¿Qué? ¿Tiene boom in de este pedo? No. Es la Microfar. Te dije. Ya, ya está lista. Ya está hecha. Ya la acabé. Ponle las slabs. Ponle las slabs. Esta madre, güey. Ay, qué pendejo. Ay, ay, ay. No, no, ya te gusta. Ahí está. Ahí está. Y eso es el pinche mecanismo de la Microfar. Fácil. Sencillo. Sí, está. Japonista Volmig, ¿no? Sí. A ver lo que nos falta. Ah, puta madre. Ya vi por qué no servía, güey. Le faltaba una gotita de resto. Es por eso que no está dando el reloj. Es por esto. Tiene que dar un pinche relojito para que quede. A ver, vamos a agarrar de mi piedra súper chingona. ¿Qué tanto me ha costado hacer? Ah, que la verga. Güey, ¿por qué no hablas? Pinches videos. Es que es pinches virreos. Ay, cabrón. Ya me estaba asustando. ¿Quién verga está adentro? ¿Qué? No mames. Calmes. Puta madre. Con este bueno puedo opinar porque siempre dicen cállese. Sí, sí, cállese. Ah. Pero bueno. Cállese. De hecho. Nomás haces esto y chingue su madre. Ya acabamos el pichico capítulo súper chingón de hoy. De hecho, ya tras las cámaras voy a pasar a tus vacas. Detrás de cámaras. Ya va a estar lista para tener comida para siempre y por siempre. Por eso te quise traer, güey. Por eso te quise traer. Para tenerte como esclavo, cabrón. No te creas. Yo te diría mejor así, güey. No sé, esclavo. Tú vele. La tuya en vinagre, güey. Hace un reloj. Oye, sí. Solo que... No, güey. Todo está bien. De hecho. Nada. Pero bueno, mis silerinos. Aquí acabamos este capítulo de la serie del mundo mexicano. Que... De Putilandia. Que no, no, no. Que diga, que diga. De la serie... Del... ¿Cómo se llama mi serie? Nada. Las aventuras de Siler. Muchas gracias por hacerme eso, güey. Por eso te jamo. Te jamo, cabrón. Pero bueno, ya vieron. Hacemos una granja de vacas. Que la pueden ver en el canal de Tonachín. Más explicada. Ah, no, no es cierto. No, sí le explica. No, no es cierto. Ya no me acuerdo. La... Nuestra cuevipocha. Ahí escondidita. Taparla para que no venga nadie. La microfar. Es lo que acabamos de hacer en estos tres capítulos. Que está... Esta la voy a decorar ahorita. Y voy a ver qué más puedo poner. Pero bueno, mis silerinos. Algo más que agregar. Tú, Aldo Villegas. Que... Que van a ser relaciones visuales que lo hagan con condón. Y... Esparcirse de pH. A huevo. Ya escuché a donde al maestro Miyagi. Nos vemos. Hasta el próximo video. Like, suscríbanse. Y... Adiós.